San Félix y Castechea se sienten en este momento orgullosos, toda la comunidad, estamos orgullosos. Como centro diocesano, como centro que trabaja los valores, un centro que se ha dedicado desde hace años, estamos ya con la anterior directora, Merche Iglesias, con un equipo directivo potente que ha puesto todo en el asador por conseguir una educación de calidad para nuestro alumnado. Una educación de calidad que lo primero que tuvimos que hacer y hemos tenido que dar muchas vueltas es que entendemos nosotros por calidad. La calidad para nosotros es encontrar la manera de facilitar a todo nuestro alumnado, capacitarles en lo que la sociedad les va a pedir. Nosotros estamos preparando a nuestro alumnado para que la sociedad en un futuro le va a pedir. Pensamos en el futuro, tenemos una decisión de futuro. Por tanto, esto ha llevado a que nos hayamos metido en muchísimos proyectos de innovación, somos un centro que bulle por la innovación que emana, somos un centro que ha apostado decididamente por la digitalización y formación de todo su profesorado en las herramientas digitales y la dotación de las mismas a todo el profesorado ha sido prioritaria para que ellos puedan ponerse a la altura de lo que el alumnado realmente necesita en la actualidad. Esta ha sido una de las apuestas importantes por las que hemos sido reconocidos. Igualmente, otra apuesta ha sido el ver que el inglés iba a ser una lengua que, además de trabajar el castellano y el euskera, como se ha trabajado siempre, hemos sido un centro potenciador en nuestro entorno del uso del euskera y nos sentimos muy orgullosos, pero vemos que el inglés hoy por hoy es una herramienta de trabajo para nuestro alumnado. Esa ha sido nuestra apuesta y eso hemos estado trabajando. Y por supuesto, lo que queremos son buenas personas y ahí las tenemos.